El hermano país de Venezuela está sumergido en una crisis terrible por una dictadura nefasta que los ha esclavizado prácticamente y hay un dicho que dice que cuando un pueblo olvida su pasado está condenado a repetirlo en el futuro y Olga Tañón hace un tiempo atrás en el 2018 dijo algo con respecto a Venezuela esta sinvergüenza desgraciada dijo que no iría a aquel país en el cual se quedaba sumergido en una dictadura pues ahora se está tragando sus palabras tras un concierto realizado el primero de este mes Vamos a hablar del tema al día de hoy ¿Importa? Por supuesto que importa Esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más a raíz de que Olga Tañón se metió donde no quería estar y de esa manera podemos decir dentro de este programa con la plata baila el mono ¿Cuántos países en el mundo existen? Un montón, claro y ella es una artista internacional y obviamente querida por muchos países pero particularmente es una vieja hipócrita que creo yo que nada sincera es Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mi canal accionando la campanita de esa manera juntamente contigo vamos a comenzar a escudriñar como la gente se comienza a tragar sus palabras ¿O me equivoco? Por supuesto no me equivoco Y así hay muchos artistas que por un poco de dinero venden su dignidad y parece que la dignidad tiene precio y también los pensamientos todo tiene precio se cumple en el caso de Olga Tañón ¿Quién la llevó a Venezuela? ¿Quién está detrás de toda esta pantomima que nos quieren vender el gobierno venezolano? Le pregunto a mi público venezolano que está aquí en el programa ¿Qué opinan ustedes del concierto realizado el primero de octubre? No se van a quedar calladas Claro que no van a venir a poner aquí lo que piensan Bien hecho chicas Así se hace Y chicos también porque también tenemos público masculino dentro del programa Vamos a cambiar el tono de la música pero no el de la información ya saben regalándome un like un comentario ayudan a este servidor y cualquier donativo que quieran hacer lo pueden hacer por medio de mi Paypal Así que empezamos el programa mamita Y ella parece que de la noche a la mañana se volvió chavista aunque ella murió pero igual Maduro quedó en su reemplazo Hablamos público venezolano No nos quedamos callados en este programa jamás Ay Dios mío después dice que porque la criticó entran los fans de Olga Tañón y dicen que porque la criticó pobrecita que soy una mala persona por haberla criticado a la pobrecita y no es así yo soy súper bueno soy buena onda y los fans de Olga Tañón si no les gusta el programa que se vayan a ver Chismestrolike El día sábado primero de octubre estuvo Olga Tañón en un concierto en Venezuela en Caracas pero mamita porque te fuiste a la capital te hubieras ido a un pueblito donde las cosas no están muy bien que digamos aunque aquí nos quiere hacer creer el cuento que en Venezuela todo está color de rosa si fuera así todos tuvieran dinero ya no es el Venezuela que nosotros conocimos en algún momento allí sobrevive todos aquellos que le sacan la mugre trabajando y que no les alcanza el sueldo para poder comprar las cosas desde la primera necesidad y que muchos de ellos sus familiares se han ido a otros países para poder trabajar es más ella misma ella misma estuvo hace un par de días atrás hace un par de semanas con unos venezolanos que estaban huyendo de una dictadura y que a los que supuestamente ayudó y que pasó te pregunto ¿no? ¿qué pasó? ahí si no eres consecuente con nada hipócrita esa es la palabra correcta hipócrita falsa sinvergüenza entonces un país que está pasando una de las crisis más terribles de los últimos tiempos tuvo a Olga Tañón dentro de su territorio como si no pasara nada ¿por qué? ¿por qué? me pregunto yo ¿cómo fue? cuéntanos Olga Tañón ¿qué pasa? cuéntanos ¿qué pasa en Venezuela? porque aparentemente según las imágenes que yo vi allí está todo bien muchas veces Olga Tañón siempre estuvo en desacuerdo con el gobierno venezolano muchas veces lo criticó muchas veces dijo que ella no pisaría tierra venezolana a raíz de las cosas que acontecieron allí y nos preguntamos ahorita ¿qué fue lo que pasó? no me digas no me digas estuviste viendo un episodio de la rosa de Guadalupe y de repente tu mariachi te puso el ventilador entraste en un momento de proceso para asimilar lo que pasa en Venezuela y de repente te dijo tú eres la enviada tú eres la profetiza tú eres aquella que tiene que darle felicidad al pueblo venezolano y vas a ir a cantar Gratiola pero ella no le hizo caso así que comenzó a cobrar la entrada porque en ese concierto público ella cobró la entrada o la empresa que la llevó cobró la entrada pues ¿no? ¿cuánto costaba la entrada? ahorita le vamos a decir cuánto costaba la entrada tantos países en Latinoamérica y te fuiste a meter a Venezuela te pregunto ¿no? claro pues ¿no? ¿tantos países? recordemos que la vez pasada nosotros aquí en el programa sacamos pues un episodio donde ella estuvo en Colombia entonces nosotros nos preguntamos aquí ¿quién te contrató para estar metida en Venezuela y cantarle al público venezolano que si merecen obviamente un show a raíz de todo lo que está pasando por supuesto que lo merecen pero ¿quién te contrató? no me digas ¿fue el gobierno nefasto de Maduro? ¿por qué? claro pues de repente quién sabe ellos te contrataron pero dentro de la historia ¿qué cosa podemos esperar de esta mujer? si muchas veces dentro de su plataforma digital nosotros hemos visto cómo manipula a su hija que tiene un problema cómo no ha permitido durante mucho tiempo que el esposo el ex esposo de ella pueda ver a su hija y muchas veces la hemos visto cómo maltrata a la criatura al nivel de hacerla llorar y después hacer que le pida perdón y que le pida disculpas si una mujer tiene la capacidad de tratar así a su propia hija ¿ustedes creen que ella va a tener el amor y el corazón para el pueblo venezolano a raíz de qué? a raíz de amor al arte entonces amor al chicharrón o amor al chancho cuéntanos cuéntanos de acá Olga Tañón te he pedido te lo pido te lo imploro que nos comiences a contar nosotros después vimos y hicimos un programa con respecto al tema cuando Olga Tañón estuvo en Colombia y allí encontró a unos venezolanos que estaban pidiendo dinero para poder llegar a la capital y ahí vimos cómo ella se aprovechó del hecho y ella comenzó a grabar todo para pasarlo dentro de sus plataformas digitales para de esa manera monetizar y la desgraciada lo único que hizo solamente fue regalarle 40 dólares y con eso pues ellos felices y contentos los venezolanos que llegaron a Colombia para tratar de buscar una mejor vida y pues parece que ella se olvidó de ese episodio y ella se aprovechó de esos venezolanos que estuvieron allí se aprovechó porque monetizó con su canal me imagino yo en Instagram y en YouTube pasaron las imágenes le regaló 40 dólares grabó absolutamente todos los testimonios de ellos y después de eso se lavó la mano como Pilato y se largó y con 40 dólares pues para la cantidad de vistas que tuvo ese video pues le salió súper barato y ella no tuvo reparo de nada entonces le pregunto al público ustedes creen que podemos esperar algo de una desgraciada como esta particularmente yo no espero nada bueno de ella ella se fue a meter a Venezuela supuestamente a cantarle al pueblo venezolano si entonces yo te pregunto ahora de nuevo en el programa fuiste a cantarle al pueblo venezolano o fuiste a cantarle a la dictadura de Madura por supuesto porque mi querida Olga Tañón cuando uno va a un pueblo que en este momento se siente esclavizado a raíz de una dictadura pues y uno está en desacuerdo con eso uno no va a cantar y si uno va a cantar no es por dinero uno va a cantar para de una u otra manera tratar de obviamente pues hacer llevarle un poco de felicidad al pueblo y no cobra cuando uno siente cariño por un pueblo y es artista uno va prácticamente desde mi punto de vista gratis y no se va a un país a hacer como si no pasara nada mi querido público eso termina siendo una ofensa para los venezolanos que se encuentran en este momento en Venezuela para todos aquellos venezolanos que murieron al momento de llegar a la tierra prometida para poder ayudar a sus familias y para todos aquellos venezolanos que se rajan el lomo aquí en el Perú y en otros países de Latinoamérica y juntando centavo a centavo mandan a sus familias para que puedan comer y para que puedan vivir y esta nos viene a pintar la historia a nosotros como si nosotros fuéramos ignorantes como si nosotros pudiéramos ser manipulables de la forma en la cual ella nos ha querido manipular a raíz de su poder y de su influencia ante los demás ¿cuántos de ustedes los venezolanos o de los de otros países de América se han creído el cuento que en Venezuela no pasa nada cuando si pasa ahora ella dirá pues no pasa nada porque los supermercados tienen comida y porque obviamente ya no falta la leche el agua y el pan pero la plata ¿quién te la regala? ¿quién te la da? realmente entonces ¿por qué tenemos que seguir viendo a venezolanos que tienen que estar en la frontera de cada país buscando la manera de ingresar a un territorio que no es el territorio de ellos pero con tal de buscar una buena vida y tratar de salir adelante ¿a quién demonios requiere hacer creer esta mujer que todo está bien en Venezuela? yo me preguntaba aquí ¿cobraron la entrada o no cobraron la entrada? ¿la pudieron pagar el público pobre humilde de Venezuela que son los que verdaderamente están sufriendo? porque lo que están sufriendo en Venezuela es la gente clase media que se fue a la quiebra y que ahora no tiene dinero y que muchos de ellos han visto tener que partir a sus hijos ¿cuántos hijos? han visto desde lejos o han escuchado o por último han recibido una llamada telefónica para decirle que su madre ya no está viva y su padre tampoco desgraciada y dices que todo en Venezuela está bien hay que ser una hija de la gran madre tierra los únicos que pudieron haber pagado la entrada a este concierto son personas obviamente que tienen dinero son personas que son clase media alta y que tienen negocio o empresa pero la gente humilde dentro de la dictadura obviamente no pudo haber pagado una entrada a no ser que alguien pues te la quiera regalar algún empresario que seguramente trabaja para el gobierno o de repente el gobierno ¿no? para contentar al público le comenzó a regalar entradas para el bendito concierto a pesar que nosotros sabemos que el gobierno estuvo en contra supuestamente de que ella vaya a cantar allí pero entonces si el gobierno estuvo en contra ¿por qué motivo digo yo la dejó entrar? ¡ay! es que nos quieren vender el cuento de que no existe dictadura y que existe libertad de expresión y que la gente que despotrica de un gobierno pues puede ingresar a un país como si no pasara nada entonces pues si fuera así no hubieran atentado contra la libertad de expresión de muchos canales de televisión no hubieran atentado contra aquellos políticos que se pusieron en contra del gobierno no nos hubieran metido presos no hubieran metido presos a todos los universitarios en Venezuela que todavía aún continúan dentro de las cárceles pagando algo por defender a su patria a su país porque tuvieron el coraje porque tuvieron las boloñas porque no se vendieron ante nada ni nadie todos aquellos que trabajan para el gobierno de Maduro son traidores a la patria y ustedes saben qué cosa es lo que pasa cuando hay un traidor a la patria ¿no? allí deberían estar y esta bueno ¿a esta qué le importa? pues y esta no es venezolana a esta le vale madre y así dice que quiere morir en Venezuela que ella es de otro país pero que ella al final quiere ser enterrada ahí ay Dios mío qué hipócrita esta mujer doble moral falsa desde mi punto de vista todo esto parece ser una cortina de humo alguien la contrató me imagino que es un empresario pero ¿cuál es la cortina de humo? hacerle ver al público que hay libertad y que son respetuosos de que alguien vaya a un país después de haber despotricado de un gobierno y no pasa nada y todos los que murieron allí ¿qué? te cagaste y pisoteaste la memoria de todos aquellos valientes que lucharon por su país ir a hacer un concierto no es una locura en un país que todavía no se arregla al ser al 100% pudo haber habido quien sabe un atentado me imagino que la policía estaba en todas ¿no? oye pero la policía trabaja para el gobierno ahí los contrataron ¿verdad? los empresarios que supuestamente te contrataron ahí para ir ¡ay! máxima seguridad para tu llegada no podía haber atentado me imagino Caracas se paralizó y obviamente el poliedro de Paracas estuvo así en chac era como que estuvieran viendo el concurso del Miss Universe me imagino pregunto ¿no? ¿cuánto dinero te dieron por estar sentada allí y quién te lo dio? muchas veces hemos escuchado y yo también lo he escuchado me lo han dicho muchos hermanos venezolanos que dicen que en un tiempo no sé si continuará siendo exactamente lo mismo ellos a raíz de que salieron de su país no podían ingresar porque eran considerados traidores a la patria por haberse ido a buscar un futuro mejor y obviamente tendrían que entrar por la frontera como de la misma forma como salieron sin que nadie se dé cuenta pero ella si entró a Venezuela y me imagino escoltada por seguridad ¿no? en plena dictadura ¿cuánto costaron las entradas para este bendito concierto? yo les voy a decir el monto de cuánto costaron y ustedes que son público venezolano que también ven mi programa y con mucho cariño y con mucho respeto les digo desde el fondo de mi corazón espero que se solucione un problema tan horrible como el que vive en nuestro país hermano venezolano mi cariño mi consideración para todos ustedes mi admiración también para toda la gente decente que ve este programa porque también hay gente indecente hay que decirlo pero a ellos no pero para los que son decentes íntegros y que están fuera de sus países mi respeto mi solidaridad para todos ellos el 9 de junio se puso las entradas en venta para ver a esta mujer esta mujer que ha hecho llorar a su hija delante del público que la ve esta mujer que no ha mostrado tener corazón más que por el dinero si uno fuera artista y realmente quería ser solidario con un hermano país venezolano hubiera hecho un concierto en algún otro lugar y ese dinero lo pudo haber donado alguna institución contra la lucha contra el cáncer o de repente alguna parroquia que necesite darle de comer a los más pobres pero no esta desgraciada se fue para allá a cantar y cuánto fue lo que cobró por entrada yo les voy a decir en el programa si no se lo ha dicho otro youtuber yo se los digo 75 dólares la entrada una fortuna mi amor 75 dólares para el hermano país de Venezuela es una fortuna pero esa era la más barata habían más caras si más caras 200 dólares un una familia venezolana y le pregunto al público venezolano que está viendo el programa cuánto tiempo puede vivir con 200 dólares aquí en el país 200 dólares viene a ser algo de 800 soles un sueldo mínimo entonces le pregunto al público cuántos pudieran pueden vivir en Venezuela con 200 dólares ay claro no la más cara no hubo más cara la entrada aún todavía cuánto costó la entrada más cara 500 dólares la entrada le pregunto al público venezolano cuántos de ustedes pueden vivir con 500 dólares y cuántos meses o cuántos días ay de repente la economía de Venezuela está muy bien nosotros ni sabemos y 500 dólares es una bicoca ay aquí nosotros somos pobres en este país 500 dólares es plata para nosotros por supuesto pero de repente para Venezuela y su gobierno que todo está color de rosa según lo que ella manifestó a la hora que estaba parada en el escenario y decía que no pasaba nada entonces pues es una propina por eso ella cobró lo que cobró ella va a un país rico obviamente por toda la riqueza que tiene pero rico en el aspecto de que todos ganan bien de que todo está como si nada y por eso por el pueblo mexicano mexicano venezolano que se rasga la vestidura y que los ama y que quiere ser enterrada en Venezuela y que su sangre le pertenece ahí ella cobró 500 dólares si realmente lo hubiera hecho por el pueblo venezolano no hubiera cobrado ni un peso ni un dólar ni un sol y ni un centavo cantar en el poliedro de Caracas no lo hace cualquiera y lo sabemos perfectamente y es un lugar impresionante hasta donde tengo entendido porque no conozco espero tener la dicha de conocer Venezuela de todas maneras pero que pasó allí yo te voy a decir que pasó con la plata baila el mono sin vergüenza y hace unas semanas estuviste con uno venezolano según tú tratándolos de ayudar para que lleguen a la capital de Colombia y al final pues no fuiste consecuente con nada te tragaste tus palabras como lo haces siempre y si me caías mal a raíz de cómo maltratas a tu hija según lo que nos has mostrado en algún momento si me caías mal después de que despotricaste del pueblo colombiano ahora me caes diez mil veces peor y te tengo entre ceja y ceja déjame decirte querida entonces voy a estar vigilando tus pasos y en este programa te vamos a decir lo que otros no se atreven a decir te pregunto ¿no? cobraste el gobierno te dio un centavo todo fue una cortina de humo una estrategia a raíz de querernos vender a nosotros los latinoamericanos que en Venezuela no pasa nada y que todo está bien oh my god ojalá que el día que te mueras te puedas llevar cada centavo a la tumba y tus principios y tus valores también que han sido pisoteados por dinero desde mi punto de vista y que obviamente pues no Dios te pueda preguntar ¿qué hiciste? ¿quién sabe a él le pueda responder la verdad? ya que parece que a nosotros no lo quieres responder querida ¿qué te digo? mira cómo se traga el mono el plátano con todo y cáscara y obviamente también se traga sus palabras cosas del orinoco que tú no sabes pero que yo tampoco quiero saber tu opinión en la caja de comentarios esta es una desgraciada sí o no para mí sí lo es si tú la sigues te suscríbete porque yo lo haría un beso los quiero bye bye